Oiga, Jaime Sosa siempre tan amable dice que el término cheerleaders en español es porristas y que Andrés Manuel López Obrador, él es un hombre de encuestas profesional en el tema de las encuestas ha hecho durante muchos años encuestas privadas más que todo dice que Andrés Manuel López Obrador está 18 puntos arriba en las encuestas lo cual es cierto y lo he visto en el diario Universal, lo han publicado el día de mañana, no es un día cualquiera, mañana arranca el torneo electoral del año 2019 dentro de todas las cosas hay una en particular y es que el presidente de la República Juan Carlos Varela bueno, retoma el tema de la constituyente advertimos que esa fue una promesa que el ciudadano aspirante a la presidencia candidato Varela prometió que iba a ser en su mandato sin embargo han pasado cuatro largos años y ahora ya en el atardecer de su gobierno ha tomado esta decisión de que va a incluir una cuarta papeleta una quinta papeleta, corrijo que puede ser utilizada pues para poder satisfacer o enmendar la deuda pendiente que tiene que hizo como una promesa de campaña y la verdad es que no sé Rubén, Jorge Eduardo primero hay que aclarar qué opinión les merece porque yo creo que este tema vamos a hacerlo como un aporte para la audiencia de Omega Estéreo y la Nación hay que aclarar por qué se le llama la quinta papeleta porque la elección del 5 de mayo son cuatro elecciones entonces son cuatro papeletas y cuatro urnas la urna para presidente, la urna para diputados la urna para alcaldes y la urna para representantes de corregimiento entonces la quinta papeleta sería una papeleta adicional y una urna adicional que sería exclusivamente para contar los resultados si hay una consulta sobre un referendo eso es importante que se sepa que el día 5 de mayo la primera que se abre siempre es la de presidente que yo creo que eso es lo que le ha hecho daño a las elecciones de Panamá porque a una hora ya se sabe quién es el presidente que ganó pero después para que salgan los diputados es donde vienen las trapizondas vienen los arreglos las alteraciones de actas y esas cosas las maniobras políticas de siempre pero vamos a analizar nosotros esta decisión tomada por el Ejecutivo ya falta digo, estamos un año así de fácil no más y no menos y el presidente de la República ha tomado pues esta decisión esta iniciativa doctor Ritter a un año ¿cuál es su lectura de esto? es si esta fuera la decisión que parece ser la que va a anunciar con bombos y platillos mañana eso es lo que se ha filtrado sí es más yo no veo que otra cosa puede decir que tenga un cierto impacto mediático en el día que comienza el torneo electoral propiamente el día del día uno del la cuenta regresiva para la elección del año 2019 me parece que es un acto de demagogia y un acto de populismo que que no tiene mucho mucho sustento es decir esto es simplemente decir voy a tirar la pelota para el próximo gobierno pudiera poner una sexta papeleta preguntando usted quiere que el próximo gobierno salve el seguro social o una séptima papeleta que diga usted quiere que el próximo gobierno cambie la ley de contrataciones públicas sí con lo cual él lo único que está haciendo es trasladar sus promesas para de como candidato para que las cumpla el próximo gobierno me parece que es un que es que es un acto que a lo mejor va a satisfacer algunas algunas personas los que quieren a toda costa una constituyente pero de alguna manera va a alterar el el rumbo de la o el sentido de la elección porque primero le pone una una camisa de fuerza al próximo gobierno porque uno puede yo pudiera votar por un candidato por su programa y que ese programa gane y que él no necesariamente quiera la convocar una constituyente entonces está haciendo una especie de referéndum anticipado sobre la sobre la constituyente que es una manera de decirle a la ciudadanía yo no voy a cumplir con mi promesa pero ahí les dejo para que el próximo gobierno esté obligado a cumplir la promesa que yo no cumplí pero ¿saben qué? esto es un regreso al pasado me explico Ricardo Martinelli le dejó a Juan Carlos Varela esos mismos paquetitos los paquetes que tú hablabas de Eduardo él se los dejó esa fue la herencia que recibió Juan Carlos Varela en este momento por eso que mucha gente dice tal vez con razón que aparentemente cada vez se parece más el actuar de Juan Carlos Varela a Ricardo Martinelli esto fue exactamente la estrategia es más dejó cuentas pendientes cuentas por pagar suficientemente pesada una carga un lastre muy pesado ahora el presidente Varela entre otras cosas está diciéndole al próximo gobierno señores aquí les dejo este paquetito ¿me explico? entonces ¿por qué razón no cambiar esa modalidad? lo hizo es que es que lo hacen con todo lo hicieron con la carrera administrativa nombran a todas las personas que quieran dentro del gobierno y dicen bueno y al partir del primero de julio están todos protegidos por la carrera administrativa o por una ley especial con lo cual dice hoy les estamos dando les estamos dando a los trabajadores a los empleados públicos estabilidad estabilidad después que yo los nombré no les dio estabilidad sino después a los que yo nombré todos todos tienen estabilidad un acto de juegavivo y de mezquindad y le amarran las manos al próximo gobernante de manera que si ese es el ese es el gran aviso que va a o el gran anuncio que va a hacer mañana el presidente Varela y es evidente que es lo que está pasando porque ya aquí en Panamá es difícil mantener un secreto lo único que se mantiene bien el secreto en Panamá es la lista de Odebrecht el resto todo se sabe por alguno por algún por alguno u otro conducto se descubre que es lo que es lo que el presidente va a decir cual es quien es el escogido que a quien va a nombrar ministro a quien va a nombrar magistrado oiga pero nada más con el caso de Odebrecht le tengo noticia doctor Ritter hoy aparece en primera plana de la prensa dice que el ministerio público declara en reserva caso sobre Odebrecht y que la medida obedece a que la fiscalía tiene nueva información sobre las coimas pagadas por la constructora producto de asistencia judicial es recibida que le parece eso se llama inglés timing ¿no? no no un mes un mes de reserva pero es que lleva como tres años y medio en reserva ya por eso lo que quiero decir es que vuelve a ser noticia en este momento tremenda noticia que va a continuar en reserva que ya lleva tres años y medio no pero se acordaron de Odebrecht nosotros lo decimos aquí en una forma reiterada ahora Rubén yo tengo la impresión de que en Panamá prevalece la cultura del cinismo o sea el actuar a veces creo que es hasta que lastima hombre la dignidad panameña ¿no? el actuar como si fuésemos nosotros una manada una manada yo no sé de becerro de que aquí piensan que las cosas las hacen y nadie se da cuenta el aceleramiento de la justicia ahora en medio de una campaña electoral es sospechoso la intencionalidad es sospechoso es sospechoso y es una lástima ¿no? porque la procuradora tiene ha tenido todo el tiempo del mundo y sobre todo ¿sabes por qué Guillermo? porque empezaron con el show mediático el show mediático cuando repartieron hojas de captura a Tutiplen eso le hizo daño al ministerio yo creo que desde las cosas más graves amigo todos los países citaron y sentaron al representante de la empresa constructora brasileña todos lo hicieron menos Panamá al show Ravelo jamás se le escuchó a él ni la A ni la Z se fue del inicio al final no se abrió un escritorio de la oficina es más yo creo que no sabía la autoridad donde quedaba la oficina de Brecht no se buscó un archivo o sea intocable no se les tocó la puerta entonces todas esas cosas han generado la impresión de que hay algo podrido en Dinamarca así que dicen no y sobre todo si empiezan a citar políticos en medio de una campaña política por eso yo dije yo hablé de timing yo no sé si es que se pretende manipular en alguna forma esto para o amedrentar o para mandar un mensaje de una película de terror como se le llama esto no sé cuál es la idea honestamente si esa van a ser la regla del juego a prepararnos pues y debemos prepararnos porque los cambios constitucionales deben ir doctor Ritter y Guillermo hacia una de las cosas es para una separación total de los poderes del Estado que haya separación real y efectiva del presidente de la república no puede tener los poderes absolutos que los tiene pero se acuerdan siempre al final de la presencia o cuando salen de la presencia se acuerdan de las partidas discrecionales todo eso tiene que desaparecer ya los ministerios no hacen nada doctor Ritter con la creación del PAN todo iba hacia la creación del PAN y el post PAN también hacia allá Lucy Molinar acaba de sacar su libro que quisiera empezarlo a leer ¿por qué? porque resulta que todas las cosas de ella que se las achacaban a ella habían sido hechas por el PAN ¿quién mandó a que se hiciera? ¿quién no? ¿quién mandó que en vez de hacerlo en el Ministerio de Educación se hiciera en el PAN? en el PAN claro ella porque lo que hacían los ministros era decir para no tener que licitar yo en mi ministerio me mando para el PAN entonces era mucho más fácil ¿quién tiene la culpa allí? Jorge ¿me va a echar la culpa al PAN solo? no, no, no pero yo eliminaría el PAN Guillermo el presidente lo prometió el presidente lo prometió que lo iban a eliminar y ahí está el PAN todavía esa es otra de las promesas incumplidas mira yo creo que nosotros debemos aprender ya en esta nueva etapa que viene a saber no únicamente oír sino escuchar lo que prometen los candidatos porque con el cuento se han ido lejos pero ¿sabes qué? y yo tengo entendido que la ex ministra Molinar era miembro de la Junta Directiva del PAN creo que ese ministerio era parte de la Junta Directiva nada más para aportar voy al cambio comercial está escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Info Análisis un programa para la gente inteligente ¿no?